Continuamos con el programa y ahora estamos con Andrés Choi Lee, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. ¿Cómo está, don Andrés? Buenas tardes, don Lucho. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación a su programa. No, más bien usted por distinguirnos con su presencia. ¿Las ventas en las bodegas se han recuperado? ¿Cómo enfrentarán la situación este 2021? ¿Cómo vamos con este tema? Bueno, el año pasado hemos tenido un problema muy fuerte con el tema de la pandemia. Las ventas cayeron más o menos en un 60% debido a todas las restricciones que hemos tenido, la sobrecompetencia que ha habido durante la pandemia con nuevos canales de abastecimiento. Y este año lo que esperamos es un poco recuperar esos espacios. Estamos realmente, bueno, no al 100%, pero sí vemos con mucho optimismo la recuperación de las ventas en las bodegas, a pesar de la alta competencia que ahorita tenemos en el mercado del consumo masivo. Este, pero también esto viene aunado con varios temas, ¿no? Uno es que realmente no se incrementen los precios por parte de los fabricantes y que también el Estado no tenga que imponer nuevos impuestos. Y también dentro de lo que es en la actualidad que el impuesto selectivo al consumo tiene un reajuste. Entonces pedimos al gobierno que no le haga ese reajuste, porque la mayoría de las personas que nosotros atendemos, vendemos, sus bolsillos están realmente golpeados por la crisis, algunos se incrementan sin trabajo, ¿no? Ahorita hay que ajustar más el dinero que ingresa, entonces definitivamente eso al incrementarse los precios nos afecta a nosotros en las bodegas porque no vamos a poder vender mucho, ¿no? Entonces, esperemos que eso nos cede, ¿no? Claro, aparte que las bodegas cumplen un rol importante en la sociedad, ¿no? Porque son los más grandes avescedores de las familias peruanas. Pero de todas maneras, los negocios un poco como han mutado, los restaurantes, bares, se han convertido en bodegas. También, ¿esto de alguna forma les ha afectado? ¿Cómo ha visto ese cambio? Sí, por supuesto, nos ha afectado bastante, nos ha incrementado la competencia, ¿no? Y no solamente esta mutación de los restaurantes, sino que también muchas personas que se quedaron sin trabajo decidieron poner una bodega también, ¿no? Entonces, como un elemento de sustento. Porque ya no estamos hablando de un negocio, sino que ahora es una opción de cómo generar un sustento para mantenerse, sino que la mayoría de las bodegas nos hemos convertido en negocios de sustentencia, ¿no? Para poder pasar estos problemas económicos que todo el mundo tiene. Y eso también ha incrementado los niveles de competencia a nivel del país, ¿no? Adicionalmente, también hemos visto que hay otras modalidades, ¿no? De abastecimiento hacia consumo masivo, como son los shoppers, ¿no? Esas personas que compran productos y se lo llevan a la casa de las personas. También hemos visto que las mismas fábricas están haciendo ventas directas hacia los hogares. Todo esto un poco que nosotros como bodegas nos afecta. O sea, la trata ya no está relacionada en lo que antes había, sino que ahora han ingresado nuevos agentes. Estos nuevos agentes lo que hacen es también influir sobre lo que son las ventas, ¿no? Entonces, por eso que esperemos que las ventas alcancen para todos, pero definitivamente hay más agentes de comercialización dentro del canal de consumo masivo. Don Andrés, y bueno, ante la incertidumbre que vive nuestro país en la economía, ¿cuáles son los retos que afrontan los bodederos para el 2021? Bueno, los retos que afrontamos realmente es, frente a los niveles de competencia, lo que estamos buscando es capacitar mejor a nuestras bodegas, darles más herramientas de marketing que ellas puedan utilizar, utilizar la tecnología, los mecanismos de pago que nosotros siempre recomendamos, para que en estos niveles de competencia también hay gente que utiliza medios de pago digitales y la idea es que estos medios de pago digitales permitan que a la bodega les puedan venderlo y si no, estarían tendrían una limitante, ¿no? Porque si no pueden aceptar un medio de pago digital, el cliente se va. Y acá estamos no dispuestos a que el cliente que entra a una bodega se vaya, ¿no? Entonces, es importante la utilización de herramientas de marketing, es importante la utilización de medios digitales de pago, ¿no? Para que puedan ellos, los bodegueros, poder desarrollarse. En nuestro caso, como asociación, estamos trabajando varios temas relacionados a ellos, tenemos un manual de capacitación, un manual de buenas artes bodegueras, que desarrollamos con el Ministerio de Educación e Indecopy, ¿no? Y constantemente estamos capacitando a nuestros socios en distintos aspectos relacionados al negocio para que ellos puedan utilizar sus cursos y también puedan mejorar sus ingresos. Don Andrés, mejor lo que usted me dice, creo que es necesario promover la ley del bodeguero. ¿Qué clase de ayuda le podría generar una ley para los bodegueros en todo el país? Claro, la ley general del bodeguero, nosotros la peleamos en el Congreso anterior, salió en el 2018, pero de acá ha salido el año pasado un reglamento en el cual habla para bodegas nuevas, pero no habla para bodegas y antiguas, ¿no? Entonces, estamos ahorita comenzando con el Ministerio de la Producción para modificar ese reglamento para que pueda ayudar a las bodegas antiguas también a desarrollarse, ¿no? Dentro de estos aspectos de las bodegas antiguas y también de todas las bodegas, estábamos hablando del acceso también a los temas de seguridad social y también a los temas relacionados a los pagos de negocios, por ejemplo. En el caso de los arbitrios y los encuestos municipales, ¿no? Para las bodegas que se encuentran en subsistencia, que están dentro de las casas, ¿no? Pero pedimos que se consideren como bodegas de subsistencia y por lo tanto se mantengan las tarifas que son residenciales, ¿no? Porque ustedes saben que hay una diferencia entre una tarifa residencial y una tarifa comercial, ¿no? Entonces, estas bodegas y estos emprendimientos que realmente son de sustento, definitivamente la ley lo que permitiría sería que utilicen estos mecanismos de mantenimiento o de pago de uso residencial que les permitan poder llevar el sustento a sus familias, ¿no? Porque ya no es su estructura de negocio, sino es su sostenimiento. También estamos pidiendo para los servicios públicos también, ¿no? Que sean considerados como domiciliarios y que no sean considerados como comerciales. Sería muy importante... Lo que también pedimos es que exista una facultad para que el bodeguero pueda también hacer sus aportes para poder tener una jubilación digna y también para poder tener un sistema de salud del Estado. Perfecto. ¿En qué ayudaría no reajustar el impuesto este año? Lo que pasa es que si no se reajusta el impuesto selectivo al consumo, definitivamente va a haber incrementos en los precios. Estos incrementos en los precios van a hacer de que las personas traten de optimizar mejor sus recursos y traten de no comprar los productos en los cuales tienen el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que también nosotros dejemos de vender productos. Claro. Si regresaríamos al confinamiento en los próximos días, como algunos lo están indicando, ¿cómo les afectaría a ustedes directamente? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos vivido un confinamiento súper drástico, ¿no? Esperemos que el confinamiento que se explique sea más responsable, ¿no? Que nos siga permitiendo los horarios de atención tradicionales que hemos tenido, porque solamente te permitían trabajar de un horario... Llevaba momentos en que solamente atendía seis horas, ¿no? Y en seis horas no puedes vender, ¿no? Entonces, este... Que esos horarios se sigan manteniendo como en la actualidad, ¿no? Y que también no solamente le den favoritismo a las grandes inversiones, ¿no? Como son los centros comerciales, las tiendas de supermercados, sino que también piensen en las bodegas, ¿no? Porque en muchos casos a veces a nosotros como bodegas nos marginan siempre en el gobierno. Muy bien. Muy bien, señor Choy Lee. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, don Luis, por su invitación en el programa. Bueno, hemos estado con el señor Andrés Choy Lee, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.